Los rojos coqueteros del Vida en reserva siguen sumando de A3 y la víctima fue, este pasado fin de semana, la Real Sociedad. Sí, sí, estamos contentos porque, a diferencia del partido pasado, hubo un mejor volumen de juego, tuvimos el control, verdad, siempre, aunque el equipo nos vino a complicar un poco, a querer ir parando nuestro desarrollo, pero ellos, estos muchachos reaccionaron muy bien y al final, pues, se sacó el resultado, que es lo más importante. Importante también que todavía no saben de la derrota, ¿no? Somos el único equipo en esta liga de reserva que no ha perdido, gracias a Dios, eso tampoco significa mucho para nosotros, lo más importante es la formación de estos muchachos, como ha sido nuestro discurso de que entramos, hay que enseñarles a ganar y hay que buscar siempre estar en primeros lugares, siempre hemos creído en el material humano que tenemos y, bueno, gracias a Dios, pues, se ve reflejado el trabajo, acompañado de la tabla de posiciones. Con la derrota del equipo Real Sociedad, su técnico no salió satisfecho, más con los jugadores que lo reforzaron y son del equipo de la profesional. La verdad que sí, yo siento que los muchachos no bajaron los brazos, independientemente de la temperatura, este torneo, como es muy apretado, hay mucho desgaste, pero que físicamente yo no mira a mi grupo que se cayó, los caímos tácticamente y eso es lo que pudo afectar o afectó más que todo para lo que fue la pérdida de este día. ¿Por qué eso que se caen tácticamente, profe? Bueno, algunos no entraron al partido, pues, prácticamente los vimos bastante apagados, quizás el estado de ánimo no estaba idóneo para ellos y no sentí de que se ubicaron como hablamos. El preparador físico del Club Deportivo Vida confirma que el juego del Vida contra Maratón será mañana a las 3 de la tarde en San Pedro Sula. No, la verdad que buena decisión porque era lo correcto, si hubiéramos jugado local los dos partidos, pues quizás hubiera aceptado, pero había que hacer un viaje a Tegucigalpa. Entonces, eso sucedió hace años anteriores con el Honduras Progreso. Estamos en el Algonca Champions y nosotros jugamos en las 48 horas, pero nosotros estábamos del local, no teníamos que desplazar, no era ningún problema. Entonces, pues, bueno, fue una sabia decisión y ir a buscar su mar.